Hola, ¿qué tal? Buenos y fresquitos días de julio. Y es que el tiempo está un poco loco. Si ayer a esta hora decíamos que volvía a aparecer, de hecho lo notamos sobre todo a primera hora de la mañana, esa ráfagas de levante cambió automáticamente lo que tiene esta zona de la bahía a poniente y ya ven con qué fresquito nos hemos levantado esta mañana. Buenos días, Anabel. Buenos días, Enrique. Buenos días a todos. Pues sí, fresquito, tiempo bueno. Siempre digo que se apetece, apetece el tiempo fresquito para aquellos que estamos todavía trabajando. Ya tocará el tiempo de calor, ya llegará. Y si no, pues nada, aquí disfrutamos siempre de buenas temperaturas. Y muy bien acompañados que estamos hoy en Onda Cari Televisión, en el Mirador Social, como cada mañana Enrique, preséntanos porque vamos a anunciar un acontecimiento al que están todos invitados. Pues sí, la verdad que se pusieron en contacto con esta casa y nuestro objetivo y voluntad de servicios públicos. Estamos difundiendo un congreso que hasta hace tres años se celebraba en la ciudad, digo el verano, pero que se trasladó a la ciudad de Sevilla. Y bueno, queremos sobre todo difundir por parte de estos amigos que nos acompañan el lugar, el sitio, el porqué del traslado, el contenido del mismo, en fin. Pero antes vamos a ver un vídeo referente a este congreso regional. Sea valiente. En estos tiempos críticos necesitamos más valor que nunca. En la escuela. En el trabajo. Ante una tragedia. Lo invitamos a un evento gratuito organizado por los testigos de Jehová. Verá que los principios bíblicos lo ayudarán a tener más valor para enfrentarse a este mundo caótico. Encontrará más información en jw.org. Bueno, pues ya ven, creo que este vídeo ha servido como introducción a esta entrevista que vamos a tener, Anabel, con Carlos Egea, quien damos los buenos días y agradecemos su asistencia aquí al programa. Carlos, ¿qué tal? Muchas gracias, estupendamente, gracias. Bueno, eres delegado aquí en Cádiz de los testigos de Jehová y te acompaña, creo que tu homónimo en Sevilla, Manuel Bejarano, a quien también queremos agradecer que haya venido aquí hasta el Mirador Social. Un placer de estar aquí con vosotros. Que ha visto cómo le ha recibido Cádiz, ¿eh? ¡Uy, de maravilla, de maravilla, de maravilla! Creo que en Sevilla este fin de semana ha hecho calor, ¿no? Mucha calor, mucha calor. Bueno, pues nosotros, como decíamos, en nuestro objetivo de servicio público queríamos hablar y charlar precisamente de este congreso que, corregirme si no, Carlos Manuel, desde hace ya tres ediciones se está celebrando lo que es su versión veraniega en la ciudad de Sevilla. Sí, es cierto. Antiguamente usábamos el Estadio Ramón de Carranza, de aquí de Cádiz. Durante más de 20 años lo hemos estado utilizando y nos ha hecho las funciones extraordinarias durante todo ese tiempo pero debido al formato que tiene la Asamblea ahora con una docencia multimedia y puesto que la familia ha crecido también pues tenemos que tener espacios cerrados donde se puedan ver vídeos y tener un sonido de alta calidad. Así que desde hace unos años estamos desplazándonos a Sevilla para hacer esta asamblea regional, la provincia de Cádiz, Sevilla y Huelva pero venimos en invierno, seguimos viniendo aquí a Cádiz al Palacio de Congresos durante las asambleas que hacemos de un día todo el invierno, así que seguimos estando aquí en la ciudad también. ¿Cuántos delegados vais de Cádiz y cuánta gente va a acudir? Creo que 8.000, ¿no? Aproximadamente. Se estima. Cerca de esa cifra iremos en total. De aquí de Cádiz iremos unos 2.700 delegados aproximadamente que nos reunimos en 31 grupos diferentes. De Cádiz concretamente van tres grupos, se desplazan tres grupos y irán personas que van desde los cero años hasta los más de 90 años de edad asistirán a la asamblea. Fletaremos muchos autocares también para hacer el desplazamiento diario así que habrá un buen número de personas que asistirán y que invitaremos a que asistan casa por casa como es costumbre con una invitación como esta, con el título Sea valiente donde aparece el contenido del programa, los horarios y en el interior aparece uno de los personajes centrales que es el personaje de Jonás del que abre una película también durante el programa. Hablaremos de esa película pero ya que Carlos nos la deja agotando por eso del contenido del programa de manera sucinta, ¿qué programa tenéis previsto o qué contenido tenéis previsto difundir en esa asamblea, Manuel? Pues mira, Enrique, el programa está pensado para mostrar el valor que tiene la Biblia para ayudarnos a afrontar los problemas actuales. Se ha visto en el expo inicial, ¿no? Nos enfrentamos a un mundo caótico, son multitudes los problemas a los cuales nos enfrentamos, los niños en el colegio, el acoso escolar, el acoso sexual, algunas tragedias personales, se está convirtiendo en una plaga. De hecho, algunos titulares de periódicos ponen de relieve hasta qué grado estamos afrontando estos problemas en el mundo actual. Un titular dice, uno de cada tres niños sufre acoso escolar en España. Otro titular, una de cada tres españolas se ha sentido acosada sexualmente. Y con relación a las tragedias, a la desesperanza, el suicidio en España acaba con la vida de una persona cada dos horas y media, más de diez al día, tres mil seiscientas al año. Es una plaga. Sinceramente creemos que la gente necesita conocer los consejos que da la Biblia, los principios que da, porque nos ayudarán a enfrentar esos y otros problemas que puedan venir en cualquier momento en el futuro, enfrentarlo con valor y valentía. La respuesta, digamos, que está en la Biblia, según vuestro colectivo. Así es. Nosotros creemos firmemente, basándonos en pruebas, en evidencias, que la Biblia es la palabra de Dios, es inspirada por Dios y realmente ella, todos los consejos y principios que nos da son principios valiosos para cualquier época de la historia y para cualquier persona. Seamos jóvenes, seamos mayores, matrimonios, niños, con problemas de discapacidad, no importa. Si uno echa un vistazo al programa de la Asamblea de tres días, todo el mundo puede verlo. Ahora diremos la fecha, por cierto, que no la hemos recordado, pero es porque según sea la delegación de Cádiz o Sevilla, son dos días u otro, ¿no? Sí. Del 3 al 5 de agosto, Cádiz, acudirá a Sevilla y del 10 al 12 de agosto, Sevilla y Huelva. Nos reuniremos aproximadamente, entre los dos fines de semana, unas 7.000 personas. Nos reunimos en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla, FIBES II, muy conocido en la ciudad de Sevilla. El programa, como decía, cualquier persona puede verlo en nuestra página web oficial, jw.org. Allí el programa de tres días nos permite identificar fácilmente cómo todos podemos recibir consejo bíblico y orientación para afrontar cualquier problema de la vida y ser valiente al afrontar estos problemas. Por ejemplo, si me permite, puedo... Sí, claro. Por ejemplo, el viernes, en este programa, se puede ver una serie de discursos por la tarde que debilita el valor y que lo fortalece. Algunas cosas que se analizarán, el desánimo, la esperanza, el agradecimiento, el entretenimiento, apropiado e inapropiado, las malas y buenas compañías, las dudas, la fe. El ejemplo de personajes bíblicos nos ayudará muchísimo, pero sobre todo el de Jesús. Uno de los discursos son palabras del Hijo de Dios Jesucristo, cobre en ánimo, yo he vencido al mundo. El ejemplo de Jesús será un modelo para todos los que asistan. El sábado, en el programa, habrá una serie de discursos con el título Sean valientes. Una parte para los jóvenes, otra parte para los esposos y esposas, otra parte para los padres, para los mayores. Todos vamos a recibir orientación de parte de lo que la Biblia enseña. Consejo. Bueno, son problemas actuales, si miramos hacia atrás, cientos y miles de años, el ser humano siempre ha tenido los mismos problemas adaptados a la sociedad en la que vivimos. Con estos ejemplos que vosotros ponéis, os dais cuenta que la gente que os escucha sale con un mensaje de tranquilidad y con otra cara, podríamos decir, cuando se escucha, porque siempre hay esperanza, ¿no? Siempre. De hecho, el objetivo que tiene el programa Asamblea, que está basado en un mandato de Dios a su pueblo, a los siervos antiguos, que aparece en el Deuteronomio, capítulo 16, ahí se explica que el pueblo debe congregarse para escuchar la palabra de Dios. Y lo que recibimos al estar allí es, por un lado, ánimo, por estar con personas que se esfuerzan por cumplir con valores morales dentro de una sociedad decadente, con normas también prácticas para la vida, pero, como bien decías, las necesidades son las mismas, son básicas siempre para cualquier sociedad y cultura. Y la enseñanza que recibimos y también los ejemplos que vamos a ver a través de entrevistas y de experiencias personales de personas que se han enfrentado a problemas serios y las han afrontado con éxito gracias al valor, pero no un valor cualquiera, sino un valor especial del que se va a hablar allí, ha permitido que estas personas puedan seguir adelante con un grado de felicidad en sus vidas. Bueno, nos comentabais, tanto Carlos como Manuel, que el traslado desde el Estadio Carranza de esta asamblea aquí en Cádiz a Sevilla, a Fibes, al Palacio de Congresos, es no solo por tema de aforos, sino es también por posibilidades de multimedia. Una de las películas o uno de los apoyos que vais a utilizar desde el punto de vista multimedia es esta película sobre Jonás de la que tenemos un extracto y que vamos a compartir con todos ustedes. Papá dice que eres profeta. Era profeta. Traté de escapar de Jehová. Pero ¿cuándo le ha pedido Jehová a un profeta que vaya a otro país y proclame algo así? ¿Y cómo es la gente? Adoran dioses de guerra. ¿Cómo crees que son? ¿Qué vas a hacer ahora? Por favor, Johanna, vuelve adentro. ¡No! ¡Hablemos con papá! Johanna, no puedo ir a Nínive. De verdad, no puedo. Eres su profeta. Pues ya no. Entra, Johanna, los y los son. Oh, Jehová, desde el vientre de la tumba te suplico que me ayudes. ¿Qué me va a pasar ahora? La historia de Jonás, ¿qué es esa película? ¿Por qué? El título de esta película es Jonás, una historia de valentía y compasión. Es cierto que algunas personas ven esta historia como una alegoría, como un cuento más o menos infantil, pero nosotros encontramos razones sobradas para pensar que fue un hecho real por diferentes situaciones. Algunas personas lo pintan como un cuento debido a que a Jonás se lo tragó un gran pez y la pregunta es si es posible que un pez se traiga una persona. Pues es posible. Por ejemplo, se han encontrado grandes peces que en su interior han descubierto animales del tamaño de una persona completos, enteros. por ejemplo, el cachalote es un pez que tiene la posibilidad por su anatomía de tragarse a una persona, aunque en el Mediterráneo es raro encontrarlo y la historia de Jonás transcurre en el Mediterráneo en el Mar Grande. Otro pez que según la revista National Geographic es posible que se trague a una persona completa es el tiburón ballena, este gran escualo, que además tiene la particularidad de que su aparato digestivo le permite dar la vuelta al estómago, sacarlo por la boca y de forma pacífica expeler todo aquello que haya tragado por error o que no pueda digerir. Y otro pez que podría ser el que perfectamente se tragara a Jonás fue el tiburón blanco, que se sabe que va detrás de los barcos por el Mediterráneo, es un oportunista porque se traga todo lo que cae de los barcos, en este caso lo que cayó fue un hombre, fue Jonás, y recientemente además después de muchos años se ha encontrado un tiburón blanco en el Mediterráneo, no hay que tener miedo a bañarse en la playa este verano, pero cerca de la isla de Cabrera en Baleares se ha encontrado este pez. O podría ser también que Dios hubiera asignado un pez diferente que la ciencia no conoce y que se hubiera tragado a Jonás. Lo cierto es que sí es posible que un pez se trague un hombre, esto es algo real. Y algo que nos ayuda a confirmar que este es un hecho real también es la ubicación que describe la Biblia sobre dónde ocurrió este asunto. En la novela de Moby Dick se explica el padre Mappel hace un sermón y explica que esto ocurrió entre el puerto de Jope, lo que hoy conocemos como Tel Aviv en Israel y Tarsis y pregunta el padre ¿y dónde está Tarsis? dice en Cádiz, en Andalucía. A continuación explica que Jonás quiso huir desde el extremo este hasta la zona más lejana para él el desconocido océano Atlántico así que cogió una nave que llegaría hasta la zona de Cádiz y ahí es donde él se dirigía porque él quería huir de la misión que Dios le dio de anunciar a los habitantes de Nínive aquella gran ciudad que se avecinaba una destrucción divina. Así los expertos los entendidos dicen que Tarsis seguramente se refería al litoral gaditano en esta zona del Mediterráneo y la mayor parte de los eruditos relacionan Tarsis con el sur de España. Si hacemos un poquito de historia de las conquistas pues podemos ver que el pueblo de los Tartesos se ubicó principalmente en el triángulo del Guadalquivir Huelva, Sevilla, Cádiz según los griegos y los romanos pues eran los que tenían esa zona y todavía quedan vestigios de su civilización por algunas zonas de Cádiz y la Serranía de Ronda etc. Después llegaron los fenicios que no eran conquistadores de tierra sino más bien de mar con aquellas grandes naves que hacían que cubrían 4.000 kilómetros a veces de distancia con esas naves de 30 metros de eslora que fabricaban y que desde Sidón o Tiro o Biblos venían hasta la zona sur de la península ibérica y estos fenicios fueron los que construyeron la ciudad de Cádiz en el año 1100 aproximadamente después de Cristo que llegó a ser una gran ciudad en Europa así que los fenicios conquistaban el comercio a través del medio marítimo quizá en alguna de esas naves las naves de Tarsis de las que Salomón también se valía para llevar riquezas de las minas de Río Tinto de algunas zonas de aquí del sur de España hacia su territorio lo que sí es cierto es que si los sitios los enclaves históricos son reales pues el personaje también es real y la historia por lo que vemos también llegó a ser llegó a ser real otro punto en debate que algunos expertos destacan de toda esta historia de Jonás es que una nación o una ciudad tan grande como Nínive que posiblemente era una ciudad en pleno apogeo con más de 120.000 habitantes que una nación completa con sus antecedentes criminales asesinos se arrepintiera eso parece un tanto inverosímil pero no es descabellado pensar que en aquella cultura donde era fácil asustarse donde además había muchas supersticiones se consultaba el oráculo pues no era no era increíble que un profeta un extraño un extranjero sin nada que ganar ni perder entrar en la ciudad diciendo un mensaje de destrucción y que aquella aquella ciudad se viniera abajo se arrepintieran de sus pecados y como el propio rey pronunció a través de los heraldos se vistieran de saco se sentaran en ceniza y ayunaran no es extraño que esto ocurriera y aprendemos de esta película muchas lecciones no quiero hacer spoiler no quiero estriparla porque invitamos a que todo el que pueda asista a verla es una película muy bien desarrollada y tiene lecciones muy importantes una de ellas por ejemplo es que el dios del antiguo testamento que es el mismo que el del nuevo testamento no es un dios cruel como algunos dicen es un dios que es capaz de reconsiderar sus decisiones y por el bien de las personas y de los animales como dice el propio libro de Jonás pues llegue a perdonar a aquellas personas que están arrepentidas así que es una lección valiosa que extraemos además del valor que Jonás nos enseña en estos días y que destacaremos de esa película el valor que podemos tener y también derivar de una fuente divina bueno pues será uno de los núcleos también del contenido la proyección de esta película y el debate en torno a la misma una urbanización del congreso Manuel que cuánto tiempo se ha llevado pues mucho tiempo más de un año preparando este evento el programa lleva mucho mucho trabajo eso es un programa preparado a nivel mundial a fin de que pueda beneficiar a todo el mundo todas las culturas los testigos de Jehová somos una confesión religiosa internacional internacional y nuestro mensaje sacado de las escrituras trata de llegar a toda clase de personas y toda clase de lugar de la tierra será un programa muy ameno como ya se ha dicho unas 54 intervenciones más de 50 o 60 vídeos cortos material multimedia entrevistas de la vida real hasta pequeños documentales de animales que también nos dan valiosas lecciones de valentía la creación de Dios será un programa muy ameno en España 48 asambleas 48 asambleas en diferentes idiomas además del español 12 idiomas más hablamos del tagalo hablamos del inglés el árabe el ruso el búlgaro así hasta 12 más 14 sedes entre ellas hablamos de Sevilla Granada en Andalucía queremos destacar en particular la atención que se le da a las personas que son sordos o sordos ciegos hay un programa una asamblea especial en lenguaje de signos donde se traducirá también para las personas que son sordos ciegas es increíble ver el trabajo el esmero para que también personas que ni ven ni oyen puedan llegar a conocer los consejos divinos sois más de 100.000 en todo el país Andalucía es una parte muy importante de España es importante ver el futuro con esperanza para vosotros porque va creciendo el número si la familia va creciendo se va desarrollando el volumen de testigos de Jehová aquí en la zona y desde luego que una de las razones por las que está creciendo el número es porque se está viendo que los consejos prácticos de la Biblia nos pueden ayudar a enfrentar los problemas diarios con éxito y sobre todo con esperanza la Biblia nos asegura Dios asegura que tenemos un futuro y que tenemos una esperanza aunque el mundo a veces parece que nos indica lo contrario pero los consejos bíblicos nos enseñan que hay opciones muy positivas tanto ahora en el presente como para el futuro bueno pues nos vamos quedando sin tiempo Carlos Manuel agradeceros que hayáis estado aquí porque como bien decís sois un colectivo religioso internacional y hay muchas personas que en Cádiz también bueno tienen que estar al tanto de las novedades que habéis contado al respecto de esta asamblea regional así que en nuestro objetivo de servicios públicos así os hemos invitado para que lo contaseis así que no sé si se queda algo en el tintero pues os agradecemos mucho a que nos hayáis invitado a vuestra casa a poder expresar algo que para nosotros entendemos que es muy importante e invitamos a que todo el mundo que pueda asistir lo haga aunque son tres días la asamblea pero se puede asistir un día o una sesión nada más o una hora el que quiera ver un discurso concreto lo puede hacer la película de Jonás será el domingo a las 2 menos 20 de la tarde 5 de agosto y queremos que nadie tenga ningún tipo de prejuicios porque todo el que asiste suele salir con un buen sabor de boca suele quedar impresionado con lo que ve tanto por el ambiente como por el contenido de la enseñanza muy bien hay que dar el llamamiento ¿verdad? muchas gracias gracias a ustedes Anabel que nos vamos porque hablamos de literatura a continuación claro que sí con ese maravilloso taller de escritura autobiográfica que realiza ya durante tres años María Alcantarilla esta conocida poeta periodista escritora pintora también una gran artista de Sevilla ella es María Alcantarilla que va a venir precisamente con Purificación García Díaz una de las escritoras nacidas de este taller que presenta mañana su libro así que vamos a hacer también esa invitación y vamos a conocer un poquito mejor a estas dos autoras será después de la publicidad para coordinarnos para pasar cuidadoso UCI 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 ¡Gracias!